Un par de aclaraciones del juego. Imaginemos que hemos fallado nuestro intento de aventura con Darley Simon, el fotógrafo. Ha fallado y sigue aquí, en esta zona del museo. Y viene Piz Cubo de basura. ¿De acuerdo? Volvemos a tener que intentar sacar las tres calaveras. En cada zona es una calavera. Bien, digamos que hemos fallado nuestras tiradas, todas las que teníamos, todos los dados, y nos queda esto. Podemos elegir concentrarnos o asistir. ¿Qué opción es concentrarnos o asistir? Podemos elegir, digamos que tenemos esta tirada, por ejemplo, estos tres dados. Podemos elegir una de las calaveras. Como ya sabemos que no vamos a terminar la aventura con Piz, pues podemos asistir a Darrell. ¿Cómo? Colocando el dado de la calavera sobre Darrell. Darrell, el jugador Darrell, dispondrá de ese dado en su siguiente turno, de esa calavera. Y la podrá utilizar para resolver la aventura. Solo una y exclusivamente. ¿Vale? Aparte, también podemos tener la opción de concentrarnos. Digamos que hemos sacado la tirada y elegimos guardarnos una calavera. Bien, pues nos la guardamos sobre nuestro icono de investigación. Retiramos un dado para hacer la siguiente tirada y volvemos a tirar otra vez. Solo podemos hacer un... Podemos retirar un dado por investigador. No podemos acumular varios. Y otra de las aclaraciones es respecto a los hechizos. Los hechizos, estos en particulares, nos permiten más o menos algo parecido a la concentración. Pero no tenemos que gastar los dados. En este caso hay uno de uno y uno de dos. Una de las aclaraciones tiradas. Digamos que ya tenemos esta hecha, la de arriba, la calavera, y tendríamos que sacarlo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar con función. Que es... Función. Bien. Tiramos los dados y por lo que sea nos sale una única calavera. Bueno, pues esa única calavera la podemos guardar con conjunción. La guardamos aquí. Usamos el hechizo que se descarta al final de la aventura. Y el resto de los dados los tiramos. Con lo cual podemos volver a utilizar. Solo nos quedaría por conseguir una única calavera. Así funciona el hechizo con función. Y maldición de asasor. Que en este caso podemos guardar hasta dos resultados.